Mándame con un ave viajera Un besito que ya me está causando la distancia Mi sufrimiento, tanto tiempo que tengo De no mirarte en tus ojos bellos Y perderme en la noche En una barca de un mar de ensueños Muerto que abandonado Sigue esperando, esperando siempre Y una mujer que mira al horizonte muy tristemente No ve llegar la hora de la feliz ilusión Que un día va a devolverle las alegrías De aquel amor que una vez se fue Voy a volar Está creciendo mi sala Voy a volar A donde ya me esperaba Voy a volar A las de mil colores De fantasía de mil canciones Llevaré mi guitarra Para cantarte aquí en esta noche Un encuentro fugaz Que ella quizás no volverá a ser Me va a matar mi morena Por tanto tiempo sin verla La última vez que nos vimos Un beso de amor prohibido Nos elevó a las estrellas La última vez que nos vimos Un beso de amor prohibido Nos elevó a las estrellas Y esos ojos tan lindos Que me tienen candida Linda pero linda Hoy trato de alcanzarte Y mis manos allá no llegan Quiero abrazarte así Cierra los ojos Y luego piensa Cuántos años pasaron De estos amores lindas viajeras Soy la ilusión que amas Soy el cobarde que nunca llega Puerto que ha abandonado Sigue esperando, esperando siempre Y una mujer que mira Al horizonte muy tristemente Se le aguaron los ojos Se le aguaron los ojos Al ver que ya la tarde moría Y al horizonte no aparecía Aquel amor que una vez se fue Voy a volar Están creciendo mis alas Voy a volar A donde siempre esperaba Voy a volar A las que tanto adoro Llévanme cielo y azul y brisas Quiero un lugar muy solo Y que me pongan junto a su vida Para besar su alma Para secarme su llanto al fin Me va a matar mi morena Por tanto tiempo sin verla La última vez que nos vimos Un beso de amor prohibido Nos elevó a las estrellas La última vez que nos vimos